Este jueves 15 de septiembre de 2011 se celebró el tradicional grito de independencia en el Zócalo de la Ciudad de México. El ánimo de la gente no decayó pese a la lluvia, que hacía tremendos charcos en el Zócalo y la gente se reunía lo más cerca posible para poder tener un mejor lugar. Entre los espectáculos que se ofrecieron a los asistentes en este aniversario 201, estuvieron conciertos a cargo de Pedro Fernández, Espinosa Páez y Maribel Guardia, que hicieron las delicias de la gente y que entonaban las canciones de sus hijos. A las 10.40, la banda del Ejército y Fuerza Aérea interpretaba canciones como Elita, La Cucaracha, entre otras, como preámbulo al grito de independencia. A las 11.00, el presidente Felipe Calderón salió al balcón y nombró a los seres de la patria como Hidalgo, Allende, Josefa Ortiz de Domínguez y Morelos, y llevó a cabo el tradicional grito de ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Al término del grito, se llevó a cabo la tradicional demostración de fuegos artificiales, que iluminó el lluvioso cielo, pero que asombró a la gente reunida en el Zócalo de la Ciudad de México. La Ciudad de México La Ciudad de México La Ciudad de México La Ciudad de México